Le comento que agendan 17 convenciones nacionales en Tampico y se espera que esto deje una gran derrama económica. Vea usted. Se encuentran agendados 17 eventos entre convenciones y reuniones de asociaciones que se estarán realizando en el Centro de Convenciones de Tampico durante el próximo año, estimándose una derrama de 100 millones de pesos. La directora de Desarrollo Económico y del Empleo en el Ayuntamiento, Sandra Fernández, externó que en este 2011 se trabajó en la promoción de estos para que sean beneficiados los hoteleros, restaurantes, centros comerciales y establecimientos en general. Sandra Fernández comentó que se les estará apoyando y orientando para que puedan desarrollar con tranquilidad estos eventos, estimándose que puedan estar aumentando en el transcurso del año. Estas actividades van a generar una importante ocupación hotelera durante varios días, lo que, sumado a Semana Santa, temporada de verano y decembrina, serán de derrama económica. Estos eventos traerán cerca de 10.000 personas a lo largo del año que estarán representando ocupación hotelera. Recorridos en la zona son cerca de 17 los que estarán llevando a cabo en 2012 en diferentes meses, por lo que este será un año importante.